El otro día quise apagar un poco mi cerebro, ya saben, desconectarse de todo un rato. Así que intenté buscar algo que fuera tan malo y a su vez pudiera disfrutar. Ahí es cuando me acordé de mi saga favorita. Resident Evil. Y ey, los juegos me encantan, pero no hablo de ellos. Hablo de algo más oscuro. Las películas live action. Así es, estas películas son tan malas que me entretienen mucho. No necesitas pensar para disfrutarlas. Solo dejarte llevar. Digo, es lo mismo que hizo el escritor cuando pensaba en esta mierda. Viendo las películas, recordé que intentaron regresar la franquicia a la pantalla grande hace un tiempo. Con una nueva entrega. Welcome to Racken City. Que es mucho peor. Ahí me dije, oye greñas, y si hablamos de las películas de Resident en un video, y eme aquí, el día de hoy analizaremos el por qué Resident Evil nada más no logra concretar un live action. Primeramente, ¿qué es Resident Evil o cuál es la esencia de Resident Evil? Muy sencillo, mi joven amigo. Este juego se basó en gran parte en las películas serie B de aquella época. Es decir, películas de terror de bajo presupuesto. A veces con tonos ridículos y exagerados para causar gracia. Porque sí, los fans sabemos perfectamente que Resident Evil es eso. No se toma en serio a sí mismo. Ah, ¿no me creen? ¡Videos maestro! ¿Ven ahora a lo que me refiero? Aún así, Resident Evil tiene una historia entretenida. Y no es para nada compleja. Y quitamos Resident Evil 6, claro. Y tiende a ser lineal y sencilla para que el jugador no se pierda. Esto creo que lo pasaron perfectamente a las películas de Mila Jovovich. Esa exageración de cómo presentan las escenas de acción es perfecta. Eso es Resident Evil. Pero aún haciendo bien esto, lo demás quedó a deber. El mayor problema que le veo es la desviación a la trama original. Las películas a menudo se desvían significativamente de la trama y el tono de los videojuegos. Esto es bastante frustrante para nosotros los que no nos bañamos. Pues esperamos ver elementos familiares y una historia coherente. Por lo menos. Pero es que ni eso. En la quinta película, La Venganza. Ah, el capítulo final que es la última. ¿Cómo su nombre lo dice? Sí, claro, ¿no? Está en su nombre. Se pierde el hilo de una manera asquerosa. Nos dejan a punto de presenciar la batalla más épica en toda la saga. Y el inicio de la siguiente película no muestra nada de esto. Ah, sí, listo. Acabó la pelea y nadie vio. O sea, ¿en serio? Aparte, los personajes que ya conocíamos desaparecieron. Igual, así porque sí. Ah, pero ¿qué tenemos a cambio? ¡William Levy! Pero bueno, eso fue un bonito pretexto para que mi mamá quisiera ver la película conmigo. Y este no es su único punto débil. Estas películas tienen un guión poco inspirado y diálogos a menudo clichés o poco convincentes. Esto afecta la inmersión y la calidad de la narrativa. Que sí, ya sé, es Resident Evil. De vez en cuando un Jill Sandwich está bien. Pero cuando nos ponemos serios, como que algo no cuadra. Los personajes a su vez sufren de una falta de desarrollo y profundidad. Están ahí porque sí, para ayudar a acabar con los zombies o para hacer su alimento. ¡Nada más! En esta historia solo importa Alice. Se carga el legado de todos los personajes para darle protagonismo a una chica que en mi vida había visto. Aunque no me voy a quejar, de niño Mila era mi crush. Y verla en un traje expandex en la quinta película es un regalito de Dios, no te voy a mentir. Pero aún así, no es suficiente. La falta de fidelidad a los juegos y que Paul Anderson se tome tantas libertades creativas, agregando personajes nuevos y situaciones raras que no existen en los juegos originales, han llevado a estas películas a una desconexión con el material original. Por eso, todos decimos que son tan malas, pero aún así vendían lo que vendían. Relativamente eran un éxito comercial, no por nada salieron seis. Entonces, esto me ha hecho pensar en si lo que hicieron está bien o mal. Pues al final les funcionó. Pero creo que pudieron dar más, por lo menos agregar una historia más pulida y no solo explosiones. Los trajes expandex sí están bien. Continuando, estas películas tuvieron un cierre decente. La verdad terminó como uno lo puede esperar. Pero el camino por el cine no acaba aquí para esta saga de las Bi-Organic Weapons. Y sí, lo digo en inglés para que YouTube no crea que estoy hablando de conspiraciones o algo así. De ahí, tuvimos un regreso al cine con Resident Evil, Welcome to Dragon Sea... Que honestamente, cuando lo anunciaron me entusiasmó. Genuinamente creí que iba a salir bien ya que comentaban los productores en su día que iban a voltear a ver más a los juegos y tratarían de hacer algo más fiel. ¿Y qué creen? ¡Nos mintieron las perrotas! Welcome to Raccoon City o Bienvenido a Raccoon City es incluso peor que las primeras adaptaciones. Pero, Pai, aquí sí sale la comisadía y también los personajes. No hay invitados y además hay zombies. También está Isatribo, también ella y Wesker y Eida. Y todos están allí como amigos. Sí, ya sé, mi joven amigo. Pero es que si vas a cambiarles la personalidad y los vas a humillar para darle más empoderamiento a unos pocos, mejor no hagas nada. Y sí, Leon y Wesker son humillados en esta película. Leon pasa a ser el policía perfecto para convertirse en el hazme reír de la comisaría y que se parece más a la nueva versión de Carlos Oliveira que al mismo Leon Scott Kennedy. De verdad, nunca voy a superar este insulto al personaje. Es más, es mi favorito en toda la saga y cuando vi esta película en el cine, les juro que salí muy enojado. Es la única vez en la que de verdad salí molesto de la sala de un cine. Y eso que vi The Last Jedi en su estreno. Con eso te digo todo. Y hablando de Wesker, Dios, ¿Wesker llorando? Ay, digo, uy. Esta película tenía buenas intenciones. Los easter eggs son divertidos y la historia se apega más a la original. Pero el experimento de querer mezclar el primer juego con el segundo simplemente no le salió. Y se dice por ahí que ya están preparando la segunda entrega. Espero no quieran conectar el Resident 3 con el 4 porque si no, vamos a ver cosas tan estúpidas como a Nemesis en Españita diciendo Resident Evil tiene un problema. No logra conectar aún una buena película. Y yo sé, ahí están las versiones animadas, que son canónicas, dicho sea de paso. Pero es que esas tampoco son del todo buenas. La primera es solo un calco de Resident Evil 2, pues está hecha para su aniversario. Y las otras son lo mismo. Intro, disparos, explosiones. El malo genérico de turno se enoja y les explica el por qué quiere acabar con el mundo con su plan malévolo. Lo derrotan, muta en una va... gigante. Y lo vuelven a derrotar otra vez, pero con más explosiones. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté mal. Al contrario, me encantan estas animaciones. En serio las disfruto porque tienen ese factor ridículo y espectacular que caracteriza a la franquicia. Pero también no voy a ser fanboy y te voy a decir que es una obra maestra cuando no lo son. Y sí, ya sé que me falta mencionar la serie de Netflix. No crean que me he olvidado de ella. En resumen, es una puta mierda. Fin, ya está. Aunque si puedo rescatarle algo para no ser tan duro, las escenas de acción con los leakers son de lo mejor. Pero ni estas logran rescatar un poco la trama tan aburrida, cansina y estúpida. Y ni mencionar a los personajes. Odia a todos. En especial las versiones adolescentes de las hijas de Wesker. Ay, Dios, qué pena ajena esos diálogos. Netflix necesita cambiar de guionistas. Por lo menos decirles que los adolescentes no se comportan como en internet en la vida real. Ay, es que nada más me acuerdo y me da mucho cringe. En fin, Resident Evil no ha tenido mucha suerte en calidad. Pero monetariamente hablando, su primera adaptación fue un éxito. Por lo que Capcom y compañía buscarán replicar esas ganancias y traer más películas o series hasta que una dé al clavo. Espero pase pronto porque me urge ver algo bien hecho de su parte. Y ahora, un dato curioso, nenorro. En la primera película, el grupo tiene tres horas para salir antes de que se selle la salida. En todos los juegos de Resident Evil, si terminas el juego en menos de tres horas, tienes un bonus de armas. Así que es un pequeño guiño. Y con esto finalizamos el video, muchachos. ¿Ustedes qué opinan de las adaptaciones de Resident Evil a la pantalla grande? ¿Les gustan o piensan que son una basura? Déjenme saber todo en los comentarios. Si nos estamos viendo otro día, muchachos, tengo que ir al baño. Y yo sé que siempre que acabo un video digo lo mismo. Pero es que es verdad. ¿Qué les digo? La edad me está pegando. Les mando un abrazo. Comentarios allá abajito. Como les comento, like, suscripción. Y las redes están en la descripción. Sale, bye.